¡Qué liada, tío! ¡Qué liada, tío! A ver, si hablo con este lucho, no, ¿no? ¡Joder, le estoy dando mal! Vale, ahora sí que podemos ir a por el líder, ¿no? Entonces, voy a poder ganarlo con los Pokémon que tengo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Ah! Mundanez. Siento haber perdido los nervios, tía. Eh, ni siquiera quería ser entrenador, pero mi padre me apuntó a ese sorteo. De mierda, dilo claro. Dilo claro. Me obligan a estar cuatro horas diarias de pie en el gimnasio aunque no venga nadie a retarme. Dicen que por imagen institucional o no sé qué. Pero bueno, te pagan, ¿no? En fin, soy una persona de que cumple con sus obligaciones. Si quieres retarme, tendré que acceder. ¿Quién es este ahora? Un recluta de Adling. Vamos bien. ¡Aparta, pringao! ¡Un Pokémon! ¡Uh! ¡Pokémon gratis! ¡Para mí! ¿Cómo? ¡No! ¡Mis Pokémon! ¡Este tipo me acaba de robar mi Pokémon! ¡Lo que me faltaba por ver hoy! ¿Cómo? ¿Y ahora qué hago? Mis kevers me matarán. Por favor, ayúdame. ¿Si no lo ayudo? No, venga, va. No quiero molestar al profesor. Eres la única persona que me queda ahora. Mismo, el malhechor se ha metido en el depósito minero. No puedo ir muy lejos. Vale. Depósito... Vale, sí, 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 sí. Vamos para abajo. Hola. Ahí, ahí, ahí. ¿Qué es el depósito minero? Esto de aquí. Esto de aquí es el depósito minero. ¿Esto es el depósito minero? Depósito minero. Vale. ¿Me va a tocar luchar contra todos? ¿En serio? ¡Eh! No te hemos dado permiso para entrar. ¿Voy a tener que luchar contra todos? ¿En serio? A ver. Forajido o cool. Mira, quería hacer el líder, pero viendo lo que tardamos, lo dejaremos el próximo día, ¿eh? Vale, un rato da. Un rato da. La caje. Vale, bien, bien, bien. Una squash. Y al carrer. Va. Siguiente. Va, aquí subimos de nivel. Perfecto. Que suba alguno más. Vale. O sea, tengo que activar de esto. Un purloin. Me suena mucho, tío. Vale, gatito. Este sí. Vale, ataca arena. Sigue, sigue así, sigue así. Sigue así, sigue así, sigue así. Pero es que ¿por qué no te hago primero ahora yo? No he fallado. ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Vale, ahora sí. ¡No! Joder, sí que me ha bajado, ¿no? Sí que me ha bajado, ¿no? Va, 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 va. Ataca, ataca, ataca. ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! ¡Hostia, tío! Me lo ha bajado muchísimo. ¿Qué pasa? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Te ha chetado? Le atacaré en aquí. ¡Te ha chetadísimo! Vale. Bien. Vale, venga, va, fuera. Eh... Pam. Es verdad, no teníamos la Pokédex. Es verdad. Es que no estaban subiendo los niveles, tío. No estamos subiendo los niveles. Es que activar esto a cada uno, tío, es un poquito caca, ¿no? Si al final vas a querer hacerlos todos. Si al final vas a querer hacerlos todos. A ver. Por lo menos que se reparta, lo vas a hacer para todos. Venga, va. Vale, bien. Un Joltik. Que no un joystick, ¿eh? Ascuas. Te la daña. Vale, no puedo escapar. No tengo que escapar de aquí. O sea que... Perfecto. Súper efectivo, además. Eh... Le hago otro. Le hago otro y ya me lo cargo. Ya me lo cargo de una. Bueno, de dos, en verdad, ¿no? ¿Sí? Al carré. Vale. Venga, va, 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 va. Ahí, sube nivel, sube nivel, sube nivel, sube nivel. Sube nivel. Eres cruel, lo sabes. ¿Qué dices? Si no soy cruel de nada. Míralo, 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 hijo de puta este. Robando Pokémon, cabrón. Vaya, pensé que aquí podría esconderme hasta que pasase todo el follón. Un momento, ¿no eres tú el entrenador que se metió en nuestros asuntos en el túnel fullcord? Bien, así te escarmentaré por partida doble. ¡Oh, qué guapo, ¿no? La animación. No lo había visto aún. A ver, dos niveles, ¿vale? Un silicobra. Vale. Dime que con el Ascuas vamos a hacerle daño. Dime que le vamos a hacer daño, por favor. ¿Bien? Uy, uy, me quita seis. Vale. Uno más. Vale, ahora me va a dejar a diez. Nueve. Uy, me ha quitado más, ¿eh? Me ha quitado más. Vale, otro. ¡Muy buenas, me cae! Muy buenas noches, señor. ¿Qué tal estamos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido. Vale, ahora qué me va a dar. Subamos el nivel. Todo nivel, 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 nivel. Vale. Un Ekans. Oh, de puta madre, ¿no? Vamos a cambiar de Pokémon porque estamos bastante mal. Voy a poner el Wit o qué... No, el Meowth, el Meowth. Vamos a poner el Meowth. Vamos a poner el Meowth. ¿Qué te cuenta? Se me cae. Vale. Aquí estamos liadillos, tío. Vamos a hacer un Mordisquito. A ver qué tal. Uy, qué poquito. Qué poco. Vamos a hacer un Ascuas ahora. Vamos a hacer un Ascuas. Dime que le afecta más. Wow, tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho, ¿eh? Tampoco mucho. El arañazo. El arañazo. Bueno, no es tan mal. Bueno, lo vencí. ¡Hostia! Qué cabrón, ¿eh? Qué cabrón el Ekans. Bueno, ya está. Otro más. O sea, me cambio de Pokémon y ya está. No pasa nada. No pasa nada. Vamos a coger el Leoptile. Vamos a coger el Leoptile. Y acabamos ya este. Vale. Aquí el Impact Trueno. El Destructor es el que te devuelve el daño. No estoy muy seguro si después te devuelve daño. Vale, 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 vale. Sube, 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 sube. Sube, 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 sube. Ahí hay niveles, niveles, niveles. Vale, que ahora tenemos que ir contra el líder, ¿eh? Creo que sí que vamos a hacer el líder hoy. Terminamos el líder y nos vamos a la espada. Tú ganas. Puedes quedarte con los Pokémon debiluchos que le robé a ese tipo. Y con lo que le robé en el Túnel Fulgor. ¿Esperas que te cuente la razón por la que queríamos robar la dinamita? Pues no tendrás esa suerte. No voy a ser tan idiota de contarte nuestro plan por tu cara bonita. De todos modos, nosotros seremos los últimos en reinos. Ya veréis. Vale, vale, vale. Vamos. Tengo que curar y vamos al líder. Creo que lo vamos a vencer fácil, ¿eh? Creo que sí lo vamos a vender fácil. Gracias por ayudarnos a capturar a estos criminales. La zona ha quedado libre de la presencia del Team Gatling y de forajidos. Devolveremos el material explosivo a los operarios del Túnel Fulgor. A saber qué salvajada pretendían hacer con eso. Quédate con esta recompensa de nombre de seguridad. Vale, aunque no habláramos en la comisaría, aunque no hubiéramos hablado, la misión la hacíamos igual. La misión la hacíamos igual. Vale, eso es bueno saberlo. Aunque creo que para utilizar esta MT fuera de combate necesitas hacerte con una medalla de gimnasio. Vale, no pasa nada. Vamos a curar. Vamos a curar y vamos al gimnasio ya. Y nos lo sacamos de una, ya verás. Ah, mira, todavía está este aquí. Claro. Tengo que devolver los Pokémon. ¿Te imaginas que dármelos? Me los quedo yo y los uso para luchar contra él. Claro, pues no podría luchar. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Cúramelos, cúramelos, cúramelos. Vale, vale. Vamos aquí. Vamos aquí. Vamos aquí. Perfecto. Vamos a hablar con este. Supongo que ahora se irá para el gimnasio. ¿Ha recuperado mis Pokémon? Menos mal. Ahora sí que estoy en deuda contigo, Nia. Te estaré esperando en el gimnasio a intentar... Venga, va. Vamos, 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 vamos. Aquí, aquí y aquí. Ahí. ¿Solamente lucho contra él? ¿Cómo? Si te hago... Si te gano, tal vez me ascienda la hora. ¿Qué es esto? Hay un montón. Hola, tío, oficinista. Vale. Ah, no, un huelo, un huelo, un huelo, un huelo. No. Vale. Vale, bien, 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 bien. Vale, pues toca luchar contra más. Pensaba que eso estaría a él, tío. Pensaba que eso estaría a él. Garra metal. Sí, ¿no? Garra metal lo cambiamos por... Por látigo. No. Uy, 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 que no me pide confirmar, ¿eh? No me pide confirmar. Se me puede liar bastante. Se me puede liar muchísimo, tío. Eh... No, va. Vale. A Derling. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto? Es Bambi. Es Bambi. ¡No! ¡No! No, ya está, ya está, ya está. Vale, ahí. Bambi. Uh, casi, 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 casi. Uno más, uno más, uno más. Y doble patada. Una, dos y ya está, ¿eh? No más. Vale, dos veces. Ascuas. Al carré. Vale, perfecto. Vale, subimos de nivel. ¿Le evoluciona alguno ya? Vale, vale. ¿Evoluciona? Nada. Eh, ¿cómo paso por aquí? Vale, tengo que activar algo, tío, ¿no? Tengo que activar algo. Lo más seguro... Joder. Joder, qué liada, tío. Qué liada, tío. A ver, si hago con este lucho, no, ¿no? Joder, le estoy dando mal. Parece inmenso en el trabajo, mejor no molestar. Eh, creo que Boudou evoluciona por amistad y helicóptero, creo que por una piedra. Vale, lo más seguro que tenía que ir aquí a la derecha, hay algo. Tengo que ir ahí a la derecha seguro. Vale, me voy a caer al final, ¿eh? ¿Te imaginas que me caigo? ¿Te imaginas que me caigo? Vale. Vamos aquí. Pues ni idea, ni idea. Ni idea. De momento tengo flojitos. Pero a ver, yo creo que para ganar... No. Para ganar bien, ¿no? Con niveles que aún manejan. Eh... Lo que pasa es que no sé cómo abrir eso. A ver si ahora... Ahora... Ay, mira. Ahora sí vamos allí a ver si se... Si se abre la puerta, tío. O sea, lucharemos con el de la derecha. Y luego miraremos a ver si de apretar eso. Creo que no le da falta luchar con el de la izquierda. Me da esa sensación. Vale, aquí. Ahora tendremos que luchar contra este. Vale. Me he escaneado. ¿Cómo? Eh, pues tío evoluciona con amistad de día. No sé si en este juego hay diferencia horaria. No tengo ni idea. No tengo ni idea, la verdad. Luchar. Vale. Se ha quemado. Mira, toma. Sacaje. Jódete. Jódete. Uno más. Uno más. Uno más. Y al carrer. Y el reptile con unas piedras solar. Vale. Lidleo. ¿Qué es un lidleo? ¿Qué es un lidleo? Hostia. No he cobrado este. No es muy efectivo. O sea, para él tampoco va a ser muy efectivo, ¿no? Eh, la garra metal. A ver. ¡Ah! Arañazo. Arañazo. ¡Me lo va a debilitar! Me lo ha debilitar ya. No tengo nada de agua, ¿no? No tengo nada de agua. Uy, que me caigo. Uy, que me caigo. Vale. A vivar. ¿Qué hace vivar? ¡No! Mata que no. Mordisco. Ya le quedará poco. ¡Uy! ¡Uy! Por un punto. Por un punto. Vale. Esto ya está. Ya está. Bien. Subimos, 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 subimos. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? La máquina necesita una Pokémoneda para funcionar. ¿Cómo? ¿Una Pokémoneda? ¡Cálamelo raro! ¿Aquí? ¿Y dónde está la Pokémoneda? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y dónde está la moneda? ¿Dónde está la moneda? No encuentro la moneda. Tendré que luchar contra este. Tengo que luchar contra todos. Claro. El hombre mayor este me va a dar la moneda, ¿no? El hombre mayor este me va a dar la moneda, ¿no? A ver. ¡Joder! Me vuelvo a curar. ¡Vuelvo a curar! No, si será por curas que voy a tener que hacer aquí. Si va a ser curas, va a ser por curas que voy a tener que hacer aquí. Vale, vale, vale. Volvemos a hacer cura. Volvemos a hacer cura. Volvemos a hacer cura. ¡Ah! Coge aire, coge aire. Sí. Solamente quiero pasarme líder, tío. Quiero pasarme líder. ¡No! Vale. Me aguanta la pared para no caerme. Es real, ¿eh? Pam. Pasamos. Vale. Aquí no. Por aquí, por aquí. Por aquí. Venga. Ah, no. Estoy en un lucha. ¿En serio? Esta pata de arriba. ¿Quieres ayudarme a ponerte después? Pues traerme un informe de hoy y un café. Pero no un café cualquiera. Tengo mis preferencias. Tendré una pokémonera para que... Ah, vale. 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 Tengo que sacarle un café. Tengo que sacarle un café. Vale. Ha dicho que tenía el nombre de un pokémon. How? Sausbucks es un pokémon. Sausbucks es un pokémon. ¿Es el nombre de un pokémon? Entiendo que el Picapuchino y el Mespresso son combinaciones. Vale. Pues Sausbucks es un pokémon como tal. Entonces, un Sausbucks es un ciervo. Vale, 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 vale. O sea, tiene que ser este entonces. Tiene que ser este. Sí. Ah, vale, vale, vale. Tío, se ha buggeado. Tío, se ha buggeado. Me dice lo mismo. ¿En serio otro? Ah, chico, me parece que me estoy resfriando por el aire acondicionado. Un combate para entrar en calor. ¿En serio otro más, tío? Yo digo, ya está. Ya se da el líder. Dos pokémon, se tiene más. Glaméu. 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 Venga, va, al carrer. Sorpresa. Bah, no ha sido muy sorprendente. No, cabrón. No, cabrón. Vale. No más. Vale. ¿Sí? Bien. Vale. Vale. No he leído el pokémon. No he leído el pokémon. Vamos a coger a Mioff. Mioff. A ver. Ah, el leop tile. No lo había leído, tío. No lo había leído. El disco. Vale, me va mal. Eh, vale. Y... No. Hostia, qué susto, tío. Me acaba de hacer un ruido el auricular de que se queda sin batería. Vale. 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 Me la debita ya, ¿no? Vale, otro más y ya está. Otro más y al carré. Eh, otro más, tú más. Tomás, Tomás. Vale. Esto aquí. Pues un placaje. No hay más. Oh. Oh. Sí, sí, sí. Pero ahora con el placaje ya está A, ¿no? Ya está A, ¿no? No. A uno, tío. A uno. Mira, bueno, me ha dejado a dos el cabrón. Es un cierre. Es un cierre. Ya tocará al líder, ¿no? Sí, eso tiene pinta de líder. Eso tiene pinta de líder. Eso tiene pinta de líder ya, ¿no? O sea, curo. Eso tiene pinta de líder. Eso tiene pinta de líder. Gracias.